La verdad que como les estoy comentando, tanto la otra familia, dos, tres, son gente peligrosa. Este señor ya demostró que no está bien en sus facultades al hacer todo esto. ¿Me explico? Yo entiendo, lo entiendo, su actuar, mandando el compañero. Porque esto que hizo cualquier otro en su lugar, toma a regresarles en contra del concierto. Y vaya que son gente muy allegada, es lo que están los testigos y me los puedo llevar a juicio. Y el otro juicio que le digo que estoy empezando apenas, me decían, oye, pues déjanos, no te se meten problemas. Este es mi trabajo, lo voy a seguir haciendo. Abogado, la jueza lo accionera de alguna manera porque dice que no puede entrar al fondo del asunto en la denuncia que se presenta. Exactamente. O sea, usted queda libre de toda esta culpabilidad y contrarrobo. O sea, al decir que no entra al fondo del asunto, es decir, estas son las pruebas que me ofrecen en contra del secretario Chapman. Y esto es lo que él se defiende. Ni siquiera voy a entrar al fondo del asunto a contrarrovertir esto. Esto lo hago aquí y aquí le digo que no, porque está mal todo. Ok, en general de esto, de los cargos que se acusan porque no hay materia en cuanto a ni siquiera la denuncia bien armada. Exactamente. Los testigos que llevaron como testigos. Falsos. Falsos. ¿Usted lo que pide entonces es una disculpa pública? Si no, ¿va a proceder en contra de todas las personas que se vieron involucradas en la acusación? Miren, más que todo quería dar esta conferencia para que la gente que me conoce sepa qué fue lo que pasó. Porque saben que no me metí a robar. ¿Perdón? 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 Exacto. Y mi familia. Saben que no me metí a robar, pero no saben de dónde vine. He hablado con amigos y me dicen, ¿quién te puso el 4? Lo primero que me dicen. Porque saben que esto fue el 4, esto fue armado. Y como tú dices acertadamente, el agua es típico, ni siquiera monta en el estudio el asunto. Aquí se ve claro. ¿Qué es lo que usted busca públicamente dar a conocer? Exactamente. Y no, no, nada más eso. Le digo que ahora lo acaba de hacer el día que yo estuve de término. Se le toca a una audiencia del cuidado familiar que no pude ir. Y a través de su abogada pide la guardia que usted le anita y se le otorga. Diciendo que mi cliente está sustraída. Mi cliente todavía tiene un recurso en Hungría. Que no se ha resuelto y él lo sabe. ¿Todavía sigue siendo su cliente? Sí, todavía seguimos en contacto. Dicen, le tengo demandado el divorcio y se nos esconde para el divorcio. Yo le enfrento a él donde quiera y como quiera. Yo reto de un gran hombre a alguien que le parta con él. Y a alguien que le parta con él, a alguien que le parta con él, a alguien que le parta con él. ¿Te explico? ¿Sigue viviendo aquí? Sí, sigue viviendo aquí. Eso es descarado. Pero para mí es muy importante informar todo esto y que sepa también la secretaria. Maripena Campos, porque para mí merece todo mi respeto. Se ha hecho una tranquilidad muy bien y que tenga esa persona que está bajando con él.